Música Ruki Vázquez es un dominicano radicado hace más de 20 años en los Estados Unidos. Salí de aquí cuando tenía 15 años, pero siempre he estado en contacto con mi isla, siempre regreso, doy tres veces al año y me encanta mi patria. A nivel profesional se ha destacado y logrado una indachable carrera como oficial en Boston, Massachusetts. Yo soy instructor de armas de fuego en los Estados Unidos, soy instructor de defensa táctica. Precisamente es su amor por la República Dominicana lo que asegura le llevó a ejecutar un proyecto para ayudar a mejorar la imagen de la Policía Nacional. Cuando yo en Estados Unidos, en conjunto con un compañero, estábamos viendo un video de un caso que pasó en la República Dominicana, y él es dominicano y él se estaba burlando de la policía dominicana. Lo que él dijo en ese momento fue que a mí me inspiró para poder ayudar a mi país. Y yo dije, ¿por qué no puedo aportar? En vez de criticar, ¿por qué no aportar algo positivo a mi país? Cada vez que sale algún tipo de video en las redes sociales del comportamiento, de cómo hablan, de cómo actúan, de agresiones, de uso excesivo de fuerza, son críticas totalmente negativas. Vázquez dice que hace tres años, junto a este grupo de 10 hombres, formó su academia y empezaron, literalmente, a echar el pleito por el país. Mi conocimiento en arrestos, armas de fuego, defensa táctica, lo puse en conjunto con un equipo que lo llamamos PROCAN, Programa de Capacitación Militar y Policial, para ayudar al policía dominicano cuando sale de la academia, que se reentrene, para así mantener sus conocimientos al día. Se dice que lo que se practica no se olvida. Y estos policías que salen de las academias, quizás no vuelven a un centro para capacitarse. Entonces, con este programa queremos hacer hincapié en que ellos se capaciten y que siempre, anualmente, por lo menos, tengan una capacitación para refrescar lo que ya han aprendido. El Programa de Capacitación Militar y Policial, PROCAN, cada año selecciona una provincia y durante una semana desarrolla un exhaustivo programa. La primera fue en Nagua, en conjunto con el coronel Solano Jaques. Fue todo un éxito. Hemos escuchado los feedbacks de Nagua que han sido muy, muy buenos. Hay algunos policías que están haciendo lo correcto, que están haciendo, se están comportando a la manera que tiene que comportarse un policía. El objetivo de PROCAN, lo tenemos muy claro, es que los 38.000 policías, si es que estamos en ese número, se puedan recapacitar todos los años para tener una mejor policía, una policía más humana, una policía que sepa conversar con el ciudadano. Nosotros esperamos que sí, que se logre el objetivo, porque creo que hay hambre de aprender en muchos de los policías, especialmente la policía de ahora, que es una policía joven y tienen deseos de hacerlo mejor. Solamente falta el impulso y creo que con esta academia y cuando logremos expandirla a nivel nacional, creo que será de buena ayuda para todos los policías. Recientemente, 70 agentes de las provincias San Francisco de Macorís y hermanas Mirabal fueron capacitados. Aquí, reforzaron, pusieron en práctica y adquirieron nuevos conocimientos. En los entrenamientos nosotros les reforzamos ya las leyes dominicanas, sea de la constitución, sea del módulo de fuerza de la policía, le damos un pequeño refrescamiento, le damos primeros auxilios, tenemos unos maniquí que ellos en persona aplican cómo se les da primeros auxilios, cómo se les da compresión de pecho a una persona que esté sufriendo de atragamiento, aprenden defensa táctica en combate cercano, que eso lo aprenden en la academia cuando salen de Atillo, cuando salen de la academia que van, pero con el tiempo se les va olvidando de la manera correcta y el módulo de fuerza en que tienen que aplicar la ley. La capacitación es algo que ellos necesitan porque es algo que van a utilizar diariamente en las calles. Cómo comportarse con las personas, cómo darle un buen servicio, porque el policía es un servidor público y eso es lo que debemos, servirle al público y hacerlo de una manera humana y humilde para recibir ese mismo trato hacia nosotros. Miembros de la uniformada detallan todo lo dispensado por el equipo del programa de capacitación militar y policial. Me he sentido muy cómoda con los instructores, nos han enseñado defensa personal y para nuestra labor, nuevas técnicas que nosotros no teníamos implementadas y un mejor desarrollo ahora para nuestra seguridad en nuestra familia y también para sobreguardar al ciudadano. Me ha encantado mucho, nos han ayudado mucho, nos han tratado muy bien y son una persona grandiosa. Es una experiencia muy satisfactoria, la cual nos enseña cómo tratar al ciudadano, en los casos de cuando lo detenemos, tratarlo con educación y que el ciudadano se sienta confiado y mejorar un poco más lo que es el trato y no usar la violencia. Es importante, ya que el ciudadano coge más confianza con la institución y cuando vea un policía lo que se va a sentir es confiado, porque para eso estamos nosotros, para proteger al ciudadano. El coronel Juan Luis Sierra Difo, inspector regional de la Policía Nacional de San Francisco de Macorís, valora la iniciativa de estos experimentados oficiales. Lo sentimos bien porque entendemos que es un aporte que está haciendo a una institución que día tras día nos hemos sacrificado para demostrarle a la sociedad de República Dominicana que queremos cambiar y que hemos cambiado. Ellos también están aprendiendo cuál es la verdadera realidad nuestra, por qué muchas veces nuestros policías tienen esa forma de actuar, así como ellos. Los integrantes del PROCAM tienen el firme propósito de aportar y llevar estos entrenamientos a cada provincia del país. Tenemos básicamente una fundación donde nos entregan fondos para ayudar a la policía dominicana. Quisiera aprovechar para pedir públicamente la facilitación de la entrada de los útiles para la ayuda de los policías a través de la aduana y esas cosas porque entiendo que hay una ley que impide traer esos útiles al país, pero como estamos tratando de ayudar, hacemos un llamado que por favor nos la ponga un poquito más fácil. Cinco academias con un promedio de casi 200 instructores para tratar de, simultáneamente, capacitar a esos policías que tanto necesitan de esa capacitación después que salen de las academias. Yo creo que si se trabaja arduamente y en conjunto podremos lograrlo. Para principios de marzo próximo, tienen pautado llevar la capacitación a Puerto Plata. Personalmente me siento muy orgulloso porque me abrieron las puertas en mi país para yo poder expresar y poder enseñar lo que yo quiero. El programa de capacitación militar y policial, a través de estos representantes de la policía de Boston, hacen su aporte ante las tantas críticas negativas contra los miembros de la uniformada local. Por ello, se hace necesario que esta iniciativa se continúe replicando y que así el cuerpo del orden pueda generar cada vez más confianza en la población dominicana.